El anterior, aquí, a cada paso que nos hacía, siempre vamos a cocinar una persona para adelante. Y así, la última hora de la hora, cuando nos sentamos, la persona sobre las rodillas, la persona que tenemos atrás, sí que tenemos un apoyo bastante bueno de tres personas que están luchando, por el paso por volumen. Antes vamos a un aburrido, que no nos hemos caído, porque es posible que ocurra, si no nos hemos perdido, con un poco de apoyo, a tener que disfrutarnos más de patas. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es un día otro. Así que, un posible para adelante, no mucho, porque nos habíamos comentado, un cuarto de la hora de esa, cogemos a la persona que viene a la gente, hace nueve de tres personas. Y la dirección, sí, sí, claro, sí, vamos a cogerlo, que es así, vamos a cogerlo. ¿Vale? Vamos a dos, cuatro. Y, flora, calabar, calabar, preso. Y, flora, calabar, 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 preso. Chumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumichumich Además, si les hacía el trabajo que ya está pasando algo, me ha pasado un canso de duro y muchísimo. Así que alguien ha tenido una palabra de mi lengua. ¡Lay! 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 ¡Lay!